Tras el de Almería... ...el de Garrucha es el puerto más importante de la provincia... ...y constituye el corazón del municipio... ...cualquier día, el visitante puede observar un auténtico espectáculo... ...la subasta en la lonja del pescado y el marisco fresco... ...que traen en las embarcaciones de Garrucha. El producto estrella de Garrucha es la gamba roja... ...una buena parte de la captura diaria... ...sale con destino a distintos puntos de España... ...no podemos pasar por aquí... ...sin probar esta exquisitez en alguno de sus restaurantes. En las zonas se pillan muchos pescados buenos... ...como el gallopero, la gallineta, los samonetes... ...los solemos preparar aquí en este restaurante a la plancha... ...para guardar todo su jugo, con sus cabecitas fritas... ...y si vienen aquí a la zona Garrucha... ...sobre todo tienes que tomar la gamba roja... ...que es inconfundible de su sabor... ...se diferencia de la otra zona... ...sobre todo por su jugo que tiene en la cabeza... ...y su textura".